¡Félix Mamani, Rolando Mariona, Jolifardo, Jerson Pacheco, José León! ¡Ahora todos nos ponemos la camiseta de la chiquita delante! ¡Ahora todos nos ponemos la camiseta de la chiquita delante! ¡Ahora todos nos ponemos la camiseta de la chiquita delante! ¡Ahora todos nos ponemos la camiseta de la chiquita delante! ¡Ahora todos nos ponemos la camiseta de la chiquita delante! ¡Ahora todos nos ponemos la camiseta delante! ¡Ahora todos nos ponemos la camiseta! ¡Ahora todos nos ponemos la camiseta de la chiquita delante! ¡Ahora todos nos ponemos la camiseta de la chiquita delante! ¡Gracias a ti! ¡Anaí! ¡Sayuca! ¡Rus Carmen! ¡Lora Calderón! ¡Rugina! ¡Pincanqui! ¡No, Víctor! ¡Elías! ¡Felipe! ¡Crington! ¡Ara, ara! ¡Ara, Dura! Para mis amigos de Totoroma, Tulacono, Jepunuma Y lo vemos, Atarapa, Susapaya, Chabronco, Zitajara Ahora, con nuestra chiquita de grande Diapacitos, Sacanderemi, Camilaca Y todo el Perú, como lo querías tú Muchísimas gracias, hermanos de la costa, sí, Rizelda De todo el Perú De todo el Perú